Esta foto se vuelve a reír. Majo, despacio. Majo, despacio. Majo, despacio. ¡Hola! Esto es Según Majo. Y hoy nos vamos a divertir un montón porque voy a nombrar mis 15 fotos sobre mí. Me van a conocer más. Hay ciertas cosas que se van a sorprender. Espero que me lo digan en los comentarios. En esta foto, ¡acabo de decir! Era sumamente mínima. Era súper chiquita, recién nacida. Yo era como una pelota de tenis, súper chiquita. Mi prima, que tenía más o menos 7 años, me quería regalar los pañales de su muñeca y les apuesto que casi me queda porque era súper mínima. ¡Chiquita, chiquita! Era así. ¡Uy! Que casi me mueven el traselito y la cabeza. Me siento muy afortunada tener a una mamá como la tengo hoy. ¡Uy! Que me mueve bastante. En esta foto, señora, me ve sumamente cute. Se me violan de pequeña con esos lentes que son extremosos. Yo estaba en la piscina en el Quim de Guatemala. Yo tenía un flotador y todo el mundo me lo quitó para que yo aprendiera a nadar. Y ahí vienen. Tuve clases de natación. Mi abuela Amalia me lo enseñó. Y ahora soy como un pez del funitibolón. Y hace nadar súper bien. Así que tengo un cuidadito. Que empecé nomás los asustos. En esta foto yo estaba en Orlando con mi mamá y mi hermana. Y me quería montar en el delfín. Estaba totalmente entusiasmada. Hasta que la señorita me dijo ¿Tú no puedes ir sola? Ella pensó que yo no podía agarrarme. Pero la convencimos. Y se quedó con la boca abierta. No pudo creer que yo pude hacerlo súper bien. Yo quiero repetir ese momento porque de verdad me encantó. Esta foto se va a reír. Majo. Despacio. Majo. Despacio. Majo. Despacio. Yo estaba en un crineo y agarré la velocidad máxima que casi me cayó el rodo por delante. Pero logré estabilizar el crineo. Y me lo pasé súper genial. En el inverno. La foto es súper genial. Y la quiero repetir. Mi hermana y yo. Esta foto para mí es súper especial porque estoy con mi hermana. Ella es mi compinche, mi guía. Es mi todo. Somos inseparables. Ella, saben que ella es mi fan número uno. Y yo soy su fan número uno. En esta foto me estás crujando y casi me dejas sin aire. Pero así es como nos queremos. Agri, hermana linda, te quemó. Me dolió mucho. En esta foto fue mi fiesta de cumpleaños. De mis 15 años. Bueno, pasé súper. Había muchos amigos, mucha comida, mucho canto y mucho de todo. Estaba totalmente feliz con ese vestido y también estaba muy capito lindo. Después, yo quería cantar. Así que agarré el micrófono y empecé a cantar las canciones de Violeta. Y me encantaron. Junto con Rocío y Antonella que son mis anulables amigas. Rocío y Anto. Hola. Para mí, son mis súper amigas las que las quiero mucho con todo mi corazón. Les mando un beso. En esta foto, yo estuve vestida de Cucuelacito Mandinga. Es porque yo hice mi primera obra de teatro inclusiva aquí en Panamá. Que me encantó demasiado. Y de verdad cambiamos mentes. El público quedó impresionado en vernos llenos de talento, de cualidades. Y ellos no lo pudieron creer porque nos ven como personas. No como el sincreme de Down. Después de esto, hicimos otras dos obras de teatro sin tu cariño y escritas y duendes con el mismo resultado. Muchas personas nos ven como personas. Y no con el sincreme de Down. Es cuestión de tiempo. Uno de mis grandes sueños era conocer y abrazar a Jorge Blanco. Tenía un shock de emoción. No lo pude creer. Uno de mis grandes ídolos al frente mío. Y yo le dije, estoy en creencia y casi me desmayo. Nos abrazamos, nos tomamos fotos. Me encantó. Y además, él me saludo desde el escenario. Yo casi me quedo sin vos. De lo tanto que grité. En esta foto estamos en la gran alfombra roja y lleno a vernos que lo documental es hora de no molarse. Con mucho orgullo y felicidad hizo que este documental abriera puertas para las personas con discapacidad. No le podíamos creer con tanta felicidad dino de amigos. Y además, nuestro documental ha ganado muchos premios y ha viajado por muchos países. Nos sentimos como unas escuelas de Hollywood. Blue comment to Hollywood, que significa bienvenidos a Hollywood. Aquí estoy, en Nueva York, en las sedes en la ONU en las Naciones Unidas. Aquí estoy con la embajadora Laura Flores. Me encantó mucho esto. Estaba súper nerviosa, pero al mismo tiempo súper feliz al representar el documental de mi país, Panamá. Tuve que hablar, tuve la oportunidad de hablar al frente de muchas personas diferentes de cada país. Las debutantes. Fue una fiesta inolvidable. Fue uno de mis grandes sueños. Yo fui la primera chica con discapacidad en la que debutó. Y para mí fue una buena oportunidad. Había mucho baile, amor, diversión. Y además, yo amo el baile. Entonces, debuté, ¿eh? Lo que más me gustaba fue el baile. Apenas la gente me vio, se paró, gritó mi nombre y eso hizo que me sentiera más orgullosa en mí misma. Además, era doble celebración. Era también el cumpleaños de mi novio. Te amo. Te amo. En brazón. En brazón es italiano. Mua. En esta foto a mí me están entregando mi cédula. Ahí tenía 18 años. Y ahora tengo permiso para votar por el próximo presidente para mi país, Panamá. Y también, oficialmente, puedo tomar clagos sin problema. Pero, les recuerdo que tomar alcohol y abusar de ello es muy malo. Puedo tomar, pero no todo el tiempo. En esta foto es mi sesión de fotos para mi graduación en mi colegio. Estaba con mi mamá y mi papá. Me la pasé súper chévere. Y además, ahora tengo que levantarme más temprano. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué felicidad! En esta foto yo estaba en mi casa de mi abuela en un cóctel de celebración para mi graduación. Yo estaba con todos mis amigos y mi familia y en especial con mi tío Pupo, Ramón, alias que me acera todo el tiempo. Y en esta foto nos advertimos del uno por el otro. Él es un ser maravilloso y para mí es una de las personas más influyentes y especial que tengo en mi vida. En esta foto me ven haciendo lo que normalmente hago. Yo siempre quise tener un blog de sequela súper pequeña. Y ahora que tengo a la producción de la prensa con ellos hicimos algo muy grandioso. En lugar de un blog hicimos un video blog llamado Según Majo y es donde estoy hoy y eso que me quiero dedicar toda mi vida y quiero seguir así con grandes cosas, seguir adelante y tener más zonas por delante. Quiero seguir adelante con mucho entusiasmo. ¡Consejo! Me costó mucho escoger entre solo mis 15 fotos dejar algunas de las óclas importantes por fuera. Pero el consejo es que cada minuto que ha más creado tu vida que lo disfrutes. ¡Adiós! Un beso a los amos a los que no saben cuánto los adoro con todo mi alma mi ser son mi memoria ¡Los quiero! Recuerden seguirman y desayun arroz según me ajo porque si no ya saben ¡Cockias! ¡Adiós! ¡Adiós!